Entre la economía y la salud, elijo la salud, sin ninguna duda, dijo el presidente Alberto Fernández. Esto es una definición, ¿no? Es toda una definición, porque Alberto Fernández dice eso, a la vez que en Brasil o en los Estados Unidos, e incluso también en el Reino Unido, los planteos son distintos, ¿no? Trump, Donald Trump, dijo que no podía ser peor el remedio que la enfermedad, es decir, las restricciones, las cuarentenas que llevan, es verdad, a una complicación económica, no podrían, no deberían generar mayores conflictos que la pandemia en sí. Esto lo planteó Trump. En la misma línea se mueve Bolsonaro, en la misma línea trató de moverse Boris Johnson hasta que la realidad le cambió el punto de vista, ¿no? Pero ellos decían, hay que preservar fundamentalmente la economía, decían. Luego, producto de las protestas, producto del incremento de casos, bueno, empezaron a perfilarse, en el caso de Johnson, perfilarse hacia las restricciones, hacia las cuarentenas, pero para que nos demos una idea, Argentina entró en cuarentena antes que el Reino Unido, ¿no? Entre la economía y la salud, elijo la salud, dijo el presidente Alberto Fernández, y encierra eso también un nuevo paradigma, o si se quiere un paradigma humanista, en tensión con la cuestión del lucro, en tensión con la cuestión estrictamente económica. Hoy estaba leyendo el cronista comercial y un periodista allí, Coban, dice, ¿la salud o la economía? se pregunta. Las dos cosas, obvio. Sí, lo que pasa es que esto es un verdadero dilema, ¿no? Porque si se privilegia una cosa por sobre la otra, es verdad, se genera una tensión. Pero una cosa es un derecho y la otra cosa es algo que, de algún modo, puede ser discutido. Porque en todo caso, no hay una economía, hay varias economías. Están las economías puestas al servicio de las corporaciones o la economía puesta al servicio de las personas. Y no son lo mismo, no es exactamente lo mismo. Sí, se manejan con números, se manejan con billetes, se manejan con este flujo financiero, pero no son lo mismo. No es lo mismo, por ejemplo, una economía globalizada y estrictamente financiera o especulativa, que una economía anclada en la producción de bienes o mercancías, de productos que generan trabajo. Una genera ganancias exclusivamente, independientemente de la cantidad de trabajo que genere, y la otra genera trabajo. Eventualmente el trabajo lo que genera es distribución. Por lo tanto, cuando hablamos de economía, uno tendría que saber que no hay una exclusivamente, sino que siempre es en función de qué. La Argentina en octubre pasado decidió finalmente que la economía tiene que estar al servicio de la gente. Que no existe una economía, no es que no existe, porque sí existe, obvio, que no nos sirve una economía que esté exclusivamente al servicio de los que ya de por sí están en la parte, en el sector más rico, más concentrado, digamos, de la pirámide social. Me parece que o es una economía para todos, con todos adentro, o se transforma simplemente en una economía exclusiva, con muchos excluidos de las cosas y con unos pocos o muy reducidos beneficiarios. ¿Y por qué digo esto? A ver, está clarísimo que primero es la salud. Primero porque es un derecho humano. Segundo porque estamos enfrentando una pandemia, con lo cual lo primero que hay que hacer es derrotar la pandemia. Sabemos que las restricciones y las cuarentenas afectan la economía, pero vamos a decirlo una vez más, una economía que ya venía muy afectada, producto de los cuatro años en los que Mauricio Macri y su mejor equipo de los últimos 50 años nos dejaron un desastre, un verdadero desastre. Voy a leer La Nación de Hoy. La Nación de Hoy le dedica una nota en su página 20. Es la apertura de la sección Economía, pero no es el título principal. Es la nota al pie de la página 20 del diario La Nación de Hoy, sección Economía. El título dice así. El PBI, o sea, el Producto Bruto Interno, cayó 2,2% en 2019 y fue de 361.496 millones de dólares. La bajada, debajo del título, dice, volvió a contraerse tras la baja de 2,5 puntos en 2018. Para este año se espera otro retroceso, el Producto Per Cápita, por debajo de 2010. Voy a hacer una aclaración porque La Nación no hace esa aclaración. Y yo sí la tengo que hacer. El PBI cayó, se contrajo. El Producto Per Cápita también cayó. Todo eso fue por la aplicación de políticas neoliberales que fueron aplaudidas, sostenidas, avaladas, explicadas, justificadas desde las páginas del diario La Nación. Por supuesto que La Nación no va a decir eso de sí mismo, pero sí nosotros estamos para hacerlo. Porque no es que el PBI cayó solo, no es que estábamos caminando y de pronto vimos que caía algo del cielo y era un PBI cayendo. No, el PBI cayó porque se adoptaron políticas que le hicieron mucho daño a la economía del país. Mucho más daño hasta ahora, mucho más daño hasta ahora que la pandemia. Porque la pandemia es transitoria, es decir, esto puede generar efectos y consecuencias, claro que sí, lo dijo el presidente el otro día. Pero son consecuencias producto de una situación inédita, inesperada, pero que tiene un principio y tiene un final. En algún momento tiene un principio y tiene un final. Sin embargo, nosotros tuvimos cuatro años a merced de economistas, de opinadores, de funcionarios, de cámaras empresarias, de cámaras de bancos extranjeros, de cámaras de comercio, diciendo que lo que estaba haciendo Macri estaba bien. Y Macri chocó el auto, chocó el camión, chocó un tren, chocó todo. Si estamos viendo, y cito la Nación porque me parece que para esto sirve, si estamos viendo que la Nación publica en su página de economía hoy que el PBI cayó un 2,2% y ya había caído un 2,5% en 2018 y que hoy es de 361.496 millones el PBI. Es decir, la riqueza que produce la Argentina por año es de 361.496 millones. Ni más, ni menos. Es decir, cuando uno dice se contrajo el PBI, ¿qué quiere decir? Se achicó el país. Se achicó el país, ¿qué quiere decir? Se empobreció el país. Hoy todos somos más pobres gracias a Macri y gracias a sus políticas neoliberales. Y la verdad es muy mal negocio ser cada vez más pobre. En realidad si vos sos un país de desarrollo intermedio como la Argentina, tenés que propender a ser un país desarrollado, es decir, crecer. Crecer en tu producto, desarrollar tus alternativas económicas, hacer que el PBI per cápita. Es decir, lo que en teoría le corresponde del producto, y sabemos que no es así. Por eso digo, en teoría, le corresponde el producto a cada persona que vive acá. Hoy está por debajo del año 2010. Gracias a Macri. Gracias a Macri. Macri fue una verdadera desgracia, una verdadera desgracia en materia económica, que se han aplicado políticas y recetas que estaban fracasadas en todos lados. Pero aquí se demuestra también una gran ignorancia de grupos locales, y muchos de ellos vinculados al establishment. Ignorancia que es una ignorancia, si se quiere, conducente para ellos. Porque si a vos te viene mucha renta, si te viene mucha riqueza, y la verdad es que te conviene ignorar casi todo. O sea, ¿para qué te vas a hacer preguntas? ¿Para qué te vas a inquietar? Ahora, se pregunta aquel que dice qué problema tengo, pero no aquel que no tiene problemas. Y me parece que lo que atravesamos en ese tiempo fue que las cámaras, las cámaras patronales, ciertos bancos extranjeros, las cámaras de comercio, los titan neoliberales, hablaban maravillas de recetas, que lo único que garantizaban es una cada vez mayor concentración de la riqueza, pero un empobrecimiento generalizado del país. Y la verdad es que el empobrecimiento generalizado de un país también termina volviendo más pobres, aunque parezca mentira, a los sectores más concentrados de la economía en un punto. ¿Por qué? Porque en un punto las empresas que eran grandes, y siguen siéndolo, y seguramente van a seguir siendo en el futuro grandes, quedaron muy afectadas finalmente producto de la caída del mercado interno, es decir, de la caída de la demanda. Sueldos bajos, sueldos bajos sin capacidad de compra, sin poder adquisitivo, que no compran producto, por lo tanto, si no compran producto no hay demanda, si no hay demanda no hay producción, y si no hay producción no hay ganancia. Entonces, flaco favor le hicieron al país, y en términos de negocios, la verdad, hicieron malos negocios. Pero bueno, había también ahí, uno entiende, ciertas cuestiones ideológicas, ¿no? Pero bueno, por eso yo quería rescatar esto, rescatarlo del diario, porque si no, pasa que son simplemente gobiernos de signo contrario, pero que alternan y no sucede demasiado. No, están sucediendo cosas en la Argentina, se dejaron de aplicar estas políticas, si se dejan de aplicar estas políticas, muy probablemente apliques otras que sean de signo contrario, es decir, los resultados van a ser otros. De eso se trataba, o en eso estaba Alberto Fernández, cuando tuvo que decir obligadamente que entre la economía y la salud, elige la salud. Y digo obligadamente, porque todos hablan del cisne negro, que implicó esta pandemia global. Yo diría que más que un cisne negro, es una bandada de cisnes negros, porque esta pandemia viene acompañada de toda una serie de complicaciones, y fundamentalmente complicaciones en materia económica, que para un país que ya estaba en depresión o en recesión, dos años consecutivos de contracción del PI, afectan más fuerte. Es como si alguien tuviese las defensas bajas. La Argentina, producto de los cuatro años de neoliberalismo, estaba económicamente con sus defensas muy bajas. Los salarios son muy bajos en la Argentina. No tendría que haber sido así. Así fue, sin embargo. Y cuando digo los salarios, porque bueno, una de las formas quizá de medir la salud económica de un país, es la capacidad o el poder adquisitivo que tengan sus trabajadores, sus trabajadores, o como me gusta decir a mí, la gente que trabaja. Que es un concepto un poquito más amplio. Entonces los salarios son tan bajos que no permiten, desde su posibilidad de adquirir productos, una reactivación fulminante de la economía. Y ahora entramos en esta cuarentena. Que es una cuarentena que, por supuesto, genera una especie de disrupción económica muy fuerte. Comercio cerrado, pequeñas y medianas empresas complicadísimas, el changuista, la gente que salía. O sea, el trabajador informal, vamos a decirlo así porque es el trabajador informal, no pudiendo hacer la diaria, esperando que suceda el anuncio del gobierno. Ojo con eso, ojo con anunciar cosas que son tan indispensables y necesarias, pero que después se efectivicen en 10 días o 9 días o en una semana. El tiempo es corto, pero el tiempo, ustedes saben, es una medida muy subjetiva también. 7 días pueden ser muchos o pueden ser pocos. Si hay gente que vive de la diaria, es una condena a vivir 7 días o una semana sin posibilidad de contar con ese dinero para comprar alimentos, por ejemplo. Entonces, creo que hay que extremar la velocidad de aplicación de esas medidas o anunciarlas cuando ya está en condiciones de ser otorgado. Porque si no, genera una expectativa y una ansiedad, aunque el objetivo es muy otro, ¿no? El objetivo es, vamos a dar esto, así que tranquilícense, tranquilos, el Estado está, el Estado contiene, el Estado ayuda, el Estado está presente. Es perfecto desde ese lugar. Pero también puede funcionar a la inversa, que es que genera una ansiedad que no se resuelva en 1, en 2, en 3, en 4, en 5, en 6, en 7 días. Y eso muchas veces, en estas situaciones excepcionales, quizá no sea lo más aconsejable. Decíamos, situación excepcional y que genera en el ámbito de la economía una disrupción enorme, enorme. Uno puede pensar que esto va a pasar. Sí, claro va a pasar. Va a pasar también si se logra, por ejemplo, resolver el tema de la reestructuración de la deuda. O sea, no es lo mismo, como dijo también el presidente el otro día, ¿no? Al FMI, dentro de 5 años lo vamos a pagar. Y lo que se está pagando el servicio de la deuda, bueno, se tendrá que destinar a reactivar el marco interno. Que hay que ver cómo queda también después de esta crisis pandémica y esta recesión producto de la cuarentena. Por lo tanto, hoy el país está andando en piloto. Está como una especie de piloto. ¿Se acuerdan de los viejos calefones? Bueno, está andando en piloto. O en lo más bajito. En lo más bajito. ¿Para qué garantizar abastecimiento? Que no se apague. Que no se apague el todo. Que mantenga una temperatura. Pero lo cierto es que estamos en una situación obviamente muy compleja. El gobierno viene haciendo... No sé si lo que puede, porque eso implicaría decir que no puede hacer otras cosas. No, me parece que el gobierno viene inteligentemente haciendo y resolviendo en función de la necesidad de cada día. En función de la necesidad de cada día. Comentamos siempre que hay mucha hiperactividad y eso lo notamos en el boletín oficial. Cuando estaba el capitán Reposera, el boletín oficial no funcionaba. No pasaba nada. Eran nombramientos absurdos de la subtremetrocleta. ¿Se acuerdan, no? Que había una serie de cargos que se habían creado que eran el secretario, el subsecretario de no sé cuánto. Bueno, era para eso el boletín oficial. Hoy lo que hay son todas medidas que tratan de resolver en esta coyuntura inédita problemas. Muchas veces, muchas veces quizá no son las soluciones más esperadas. ¿Por qué? Y porque es el famoso tema de la manta corta, ¿no? Pero todas vienen orientadas, sí, a tratar de proteger a los más débiles, a los más vulnerados en los últimos cuatro años. Esto es cierto. Con la musculatura de un Estado muy debilitado, con las atribuciones para arbitrar en la economía de un Estado también muy debilitado, porque esto ha tenido consecuencias. Estos cuatro años han tenido consecuencias. Lo hemos dicho más de una vez. Pero lo cierto es que me parece que todas esas medidas apuntan a algo. Hoy, nos comentaba Carlos Heller, hay un acuerdo, es decir, el Banco Central, creo que hizo punta el Banco Provincia también. Hay créditos para pagar salarios, entiendo que son también los descubiertos, etcétera, a una tasa anual del 24%. Para mí es alta, pero bueno, es algo. La verdad que bajó. Piensen que estábamos hablando de tasas del 80% hace tres meses atrás, dos meses y medio atrás. Bueno, una tasa del 24%, es decir, el 2% mensual. Otros piden, bueno, tasa cero, que los bancos oficiales, y que con esto estimulen a los privados también, a que den tasas cero. Es muy difícil eso, pero bueno, es lo que están pidiendo. Quizás es muy difícil para un privado, es menos difícil para un banco público. O sea, devolver una plata que te dan sin intereses. 100.000 pesos y vos después devolvés en tantas cuotas esos 100.000 pesos sin intereses. Entonces, esa sería también una opción sobre todo para mantener esa llama encendida, ese piloto encendido para cuando comience la etapa de la reactivación. Imagino yo también cuando comience Alberto Fernández a desplegar lo que ha sido su plan de gobierno, su idea de cómo debían funcionar las cosas. Hoy, estropeada, digamos, condicionada por lo que ha sucedido con esto de la pandemia. Lo cierto es que hay una definición que yo creo que es muy rescatable, encomiable y que merece ser reconocida y es que entre la economía y la salud, hoy es la salud. Y esto es también para cuando uno está en su casa y está pensando lo complicado que es esto y las complicaciones que voy a tener y no voy a tener esto papá y no sé qué. Hoy es la salud. Es lo primero que hay que pensar. Las complicaciones derivadas, bueno, verán o se verán en su momento y muchas de esas complicaciones derivadas tendrán solución. Y las que no tienen solución, bueno, será parte de la consecuencia no deseada de una etapa como la que estamos atravesando que nadie tenía en mente, que nadie había previsto, que nos toma de manera inesperada y que genera una situación inédita a la que hay que adaptarse. Y todo lo que vamos haciendo día a día permite que esa adaptación sea quizá lo más paulatina posible y garantice la cuestión fundamental que es la salud y por eso esta cuarentena preventiva y obligatoria que tiende a ser algo que no es tan difícil de explicar. Si la gente no circula, el virus no circula porque el virus circula con la gente. Entonces, cuanto más, cuanto más podamos apegarnos a esta cuarentena, quedarnos en casa, más estamos cooperando con la salud de todos. La economía se va a recuperar, la economía se va a recuperar. Pero primero, lo dijo el presidente, primero está la salud.